Cargo una palabra que Dios puso en mi corazón, que quiero compartir con Casa de Reforma y Avivamiento, en este nuestro último servicio de tres que hemos realizado en este día, en esta casa. Cada servicio ha estado cargado de una presencia fresca, poderosa del Espíritu Santo, a tal manera que del segundo culto la gente literalmente no se quería ir. Y eso es algo muy normal entre nosotros. Yo doy gloria a Dios por el hambre y por la sed que ustedes tienen de buscar a Dios y por el amor que tienen hacia el Señor. Y esta noche al recibir esta palabra del Espíritu quiero sembrártela a tu Espíritu y te voy a pedir que en los minutos que voy a predicar tu Espíritu se conecte al Espíritu de la palabra que será ministrada Y salgas de aquí empoderado en aquello que Dios dijo que es para ti. Hechos capítulo 14 versículo 27 dice lo siguiente Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? ¿Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? Diga conmigo, la fe no solo es un espíritu. La fe no solo es creer, la fe es una puerta. Diga conmigo, es una puerta. Oh gloria a Dios. Entendiendo esto podemos darnos cuenta que cuando nosotros le creemos a Dios se abren puertas. Y hay gente que por la fe tiene puertas abiertas para ver y manifestar aquello que Dios dijo que es para ellos. La fe es un acceso para entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice que como creíste, diga conmigo como creíste, te será hecho. Por lo tanto la fe es ese elemento que abre las puertas para tú entrar a dimensiones donde nunca antes tú habías estado. La fe te permite ver y conocer cosas que de otra manera ni la vas a ver ni la vas a conocer. La fe te permite conectarte con lo eterno porque no, escuchen esto, todo lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Por lo tanto el justo por la fe vivirá, el hombre de Dios camina por fe, se mueve por fe, vive en fe, no vive por vista. Dígale a alguien yo no vivo por lo que veo, no vivo por lo que veo, vivo por lo que creo, aleluya. Y en esta noche yo vine a hablarle a alguien de fe, a alguien que su pronóstico dice una cosa, pero su fe dice otra. A gente que dice yo no me someto a mi realidad, yo me someto a lo que el Padre dijo de mí, a lo que Dios ha establecido para mí. Fe, fe, aleluya, dice aquí que reunieron la iglesia y cuando reunieron la iglesia le dijeron a los gentiles también le abrieron la puerta de la fe. Aleluya, usted y yo tenemos entrada por medio de la fe a las grandes promesas. Promesas que Cristo compró para nosotros. Por lo tanto diga conmigo yo soy una puerta, porque todo el que este fe es una puerta, por donde Dios entra. Aleluya, lleva socata basanda, mira una cosa, diga conmigo la puerta, la puerta es una fuente de entrada. La puerta es un medio para entrar, oh gloria a Dios, ahora bien, nada va a entrar a tu vida si no viene de parte de Dios, si tú eres una puerta de fe. Que crisis, que problema, yo tengo una puerta que se cerró a la crisis. No, hay gente que me tiene que oír esto y se abrió a la fe, oh gloria a Dios. Y cuando tú te abres a la fe, tú pudieras estar viviendo momentos difíciles, pero tú dices es que yo no me someto al momento difícil, es que yo no me someto a la tribulación momentánea. Yo soy un hombre que está mirando lo que el Padre puso sobre mí. Mientras tanto, oh gloria a Dios. Mira, en el momento en el que tú viniste a Cristo, en tu familia se abrió una puerta. Es más, hay gente que está aquí por la puerta que se abrió a través de ti. No, hay gente que me tiene que oír esto. Te voy a decir algo. Hay personas que cuando abrieron la puerta de la fe, cuando se les abrió la puerta de la fe, se les cerró la puerta de la incredulidad, se les cerró la puerta del diablo, se les cerró la puerta del infierno. Cuando a ellos se les abrió Cristo, oh gloria a Dios, toda maldición fue cancelada. Porque esto es lo hermoso, que cuando se abre la puerta de la fe, se cancela toda maldición. Usted no camina en maldición, hombre. Usted no camina en medio del sistema, siendo absorbido por el sistema. Usted camina contra el sistema. Usted camina por encima del sistema. Oh gloria a Dios, porque usted le ha creído a Dios. Mientras alguien que no tiene la puerta de la fe abierta, se está lamentando. Mira ahora esto. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé dónde yo voy a llegar. Yo no sé. El que de fe tiene una sonrisa. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo lo único que sé es que ya hay alguien que visitó mi mañana. Es más, ya hay alguien que te preparó lo que tú vas a vivir mañana. Samaya, se llama Jesucristo. Oh gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Digan, lo que yo voy a vivir mañana, ya lo prepararon. Ya lo organizaron. Ya lo orquestaron. Dios lo sabe. Entonces, cuando tú caminas por fe, no caminas por preocupación. Oh my God. Es que yo estoy muy preocupado, porque es que yo no sé. Yo traje toda la ansiedad y la deposité sobre Cristo, porque yo sé que Él tiene cuidado de mí. Yo me quité la carga de la... Yo me quité la carga de la ansiedad. Oh gloria a Dios. Porque Dios tiene cuidado. Y Dios no te mete en una crisis de la cual Él no te vaya a sacar. Si Dios te metió ahí es porque Él sabe que tú resistes para... Oh my God. Que tú resistes para ello. Señor, usted es una puerta de bendición. Créalo. Usted es una puerta que destruye las obras de las tinieblas. ¡Eh! Satorra, calla, basanda. Las puertas del infierno no prevalecerán contra las puertas de la iglesia. Contra las puertas de fe. Cuando el diablo dice algo, usted le dice mentira, diablo. Ya yo tengo una palabra. Recuerda que tu fe viene por el oír. Antes de que el diablo quiera venir a decirte algo, ya Dios te habló primero. Ya Dios te avisó primero. Ya Dios te dijo algo primero. ¡Oh gloria a Dios! Usted no está caminando aquí porque otro quiere. Usted está caminando aquí porque usted carga una palabra. Porque usted carga algo que Dios dijo en la eternidad sobre usted. ¡Eh! ¡Oh mi alma adora a Dios! Y dígale al hermano que está a tu lado. Este año, este año, hay muchos que van a entrar por la puerta que Dios abrió a través de mí. No hay gente que me tiene esa malla. Recata, basanda. Y esta racalla basanda. ¿Te das cuenta ahora por qué es que el diablo te tiene odio? ¿Por qué es que tú eres una puerta de bendición? ¿Te das cuenta por qué es que el diablo no quiere saber de ti? Porque tú eres una puerta que cuando tú te abres, es que se abre la gloria de Dios. ¡Aleluya! Siéntense. Dios mío, se está poniendo serio el culto. ¡Oh mi alma adora a Dios! ¡Cállate, abasoma! Aquí hay gente que recibe esta palabra esta noche. Diga conmigo, a mí se me abrió la puerta. A mí se me abrió la puerta. Y el que la abrió, no hay quien la cierre. Porque el que la abrió, se llama Jehová. ¡Oh mi alma adora a Cristo! Dí conmigo, estoy en un año de puertas abiertas. Estoy en un año de puertas abiertas. Este es un año de puertas abiertas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Satorra, calla, sonda! ¡Oh mi alma adora a Dios! Entonces volvemos. En el año. ¡No! Mire, como usted ha entendido. Y hablo con los entendidos. Porque los entendidos son los que se van a levantar y van a actuar. Dice el libro de Daniel. Los entendidos entenderán y actuarán. La gente entendida que yo tengo en esta casa. Los que son como los hijos de Isaacar. Que son entendidos en los tiempos. Saben el tiempo profético donde ellos están. ¡Oh, aleluya! No acepte que a ustedes venga ninguna distracción del diablo. No acepte que el diablo... No, no, no. Diga, estoy enfocado en Cristo. Estoy enfocado en Él. Yo sé lo que tengo de parte de Dios. Por eso es la guerra contigo. Porque es una guerra de puertas también. Puertas del infierno, puertas de la iglesia. Puertas de bendición, puertas de maldición. Conmigo se canceló la maldición. Cuando Cristo llegó a mi vida canceló la maldición. Ya yo no vivo bajo maldición. ¡Aleluya! No hay gente que me tiene que oír esto. Dígale al hermano que está a tu lado. Yo no tengo maldición. Yo no tengo maldición. No, que maldición de esto. Lo que maldición generacional. Yo no sé lo que es eso. Yo lo único que sé es que Cristo a mí me hizo libre de toda maldición. ¡No, pues maldición! ¡Eh! ¡También! ¡Habrá la maldición! ¡'SHHHH! ¡Habrá la maldición!